Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Desde Tehuichingo, Puebla, para el mundo Estás escuchando, Bailo Pobo, con Día Flow La gente anda diciendo que estoy atontado Que todo el tiempo voy detrás de ti Más no saben que de ti estoy enamorado Por ti hasta en la vida puedo dar Las noches se hacen contas porque te he soñado La culpa de todo la tienes tú La chamba mi patrón ya me la ha quitado Por siempre desde el lado llego yo Sueño contigo, sueño contigo Cuando despierto, platico de ti Eres tan bella Que me vislumbras Por tus infartos Como zombi andaré Yacusar Yacusar ¿Desde dónde? Desde la universidad de la cumbia La gente anda diciendo que estoy atontado Que todo el tiempo voy detrás de ti Más no saben que de ti estoy enamorado Por ti hasta en la vida puedo dar Las noches se hacen contas porque te he soñado La culpa de todo la tienes tú La chamba mi patrón ya me la ha quitado Por siempre desde el lado llego yo Sueño contigo, sueño contigo Cuando despierto, platico de ti Eres tan bella Que me vislumbras Por tus infartos Como zombi andaré Música 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 VLOG DEL ZOMIDERO Música 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 Música